Muy pero muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de TVcom Noticias. Arrancamos el noticiero de la televisión cooperativa, mucho para contarles en esta jornada de viernes 17 de enero. Llegamos al final de esta semana, vamos a contarte cómo estará el tiempo para el resto de la jornada y también lo que se vendrá en el fin de semana, que por cierto hay algunas lluvias pronosticadas para el comienzo de la próxima semana. Vamos a meternos entonces, como te decía, en el tiempo para el resto de la jornada del día de hoy. 26 grados la temperatura actual en esta hora del mediodía, 28 la máxima que se espera para el día de hoy, 18 la mínima día agradable después de lo que han sido jornadas de muchísimo calor en los días anteriores. No hay probabilidades de lluvias para la jornada de hoy, cielo parcialmente nublado, algunas nubes que aparecen en el cielo sanguillermino. Vamos a ver cómo nos tratará el tiempo el fin de semana, vamos a ver qué nos indica el pronóstico extendido. Comenzamos a repasar imágenes de nuestra ciudad y te contamos que para mañana sábado la máxima será de 30 grados, cielo parcialmente nublado, la mínima será de 19, no se esperan precipitaciones para el día sábado, sí, para el día domingo, 90% de probabilidades entonces de que caigan algunas lluvias en nuestra ciudad, 32 grados la máxima, 23 la mínima. Entonces para el domingo por la tarde estarían llegando algunas lluvias, se mantendrían hasta el día lunes donde sí aumentan las probabilidades de lluvias, se llegan al 100% con una máxima de 31 grados y una mínima de 23, alrededor de 20 milímetros es lo que se pronostica para el día lunes, para el día martes también hay una probabilidad de lluvias, si se quiere extender un poquito más el pronóstico también con un 90% de probabilidades de lluvias, en este caso también llegando a los 20 milímetros. Vamos a meternos en lo que nos deja la información económica a contarte en este segmento, denominado dólar hoy, el precio actual de la moneda estadounidense en nuestro país, te contamos entonces con la placa en pantalla a cuánto ha cerrado el dólar hace minutos nada más. Para la compra 58 pesos con 40 centavos, para la venta 63 pesos con 47 centavos, entonces el precio actual del dólar, repetimos, para la compra 58 pesos con 40 centavos, para la venta 63 pesos con 47 centavos, el precio actual del dólar en nuestro país, vamos a meternos a contar de los títulos de la jornada. Guardia Urbana y reducción de gastos políticos, las medidas propuestas a corto plazo por Pedro Morini, precandidato a intendente. El presidente del Consejo Municipal nos cuenta detalles del proyecto sobre lotes en esquinas. El Fútbol Mayor de Unión volvió a los entrenamientos, te mostramos la palabra del entrenador Claudio González y los directivos Martín Cingolani y Emilio Hidalgo. El concejal del bloque Cambiemos, Leonardo Piovano, da detalles de la sección extraordinaria del pasado martes. Llega la primera noche de las carneverías Escola Dos Amba 2020, te contamos todos los detalles. Muy bien, vamos a meternos en cada una de las informaciones. Primero escuchar la palabra del precandidato a intendente, Pedro Morini, quien nos contó en una visita a su casa para tener una conferencia de prensa cuáles son algunas de sus propuestas para ser candidato a intendente en las próximas elecciones de nuestra ciudad. Entre ellas, contó que le gustaría una guardia urbana y reducción en gastos políticos como medidas a corto plazo. Vamos a escuchar entonces la palabra de Pedro Morini. La campaña yo creo que va a ser muy simple, va a ser corta, no va a demandar más de 35 o 40 días, porque estamos ya hoy a 45 días de la primera elección, es decir, a 45 días del primero de marzo. Además, en esto convengamos que la gente creo que a los candidatos los conoce, algunos más, otros menos, pero en definitiva lo que hay que tener acá es una propuesta para este año y medio de gobierno. Es decir, hay que decirle a la gente cómo es la realidad, porque en definitiva acaba de haber 18 meses de gobierno, es decir, para completar este periodo, este mandato. Por lo tanto, hay que ir con cosas concretas que se puedan realizar, especialmente en materia, yo estoy convencido, que un tema que tiene San Guillermo, el tema de seguridad, es un tema que hay que abordarlo, yo estoy convencido que hay que trabajar en conjunto con la policía, con la guardia rural, con los empleados de la comuna que están en la parte, no es cierto, de tránsito, y a esto agregarle también bomberos y la gente que está en emergencia, porque muchas veces no es un problema la seguridad, no es solamente un problema de un robo, es un problema, no es cierto, de una entradera, sino también cuando una persona se descompone o tiene un problema, tienen que estar aceitados todos los mecanismos para que una ambulancia llegue lo antes posible o una autobomba llegue lo antes posible. Por eso hay que crear la guardia urbana, la guardia urbana es una, sin crear ningún cargo, porque hay que utilizar la misma gente, los mismos elementos, las motos, todo lo que tenemos en San Guillermo, hay que efectivizarlo y ponerlo con alguien que lo conduzca como corresponde, y eso también le va a dar protección y seguridad a la gente. Hay que patrullar las calles de San Guillermo en determinados horarios de la noche, donde uno sabe que se pueden producir algunos ilícitos, San Guillermo necesita agregar un sistema mucho más importante que el que tiene, yo estoy convencido que un buen sistema de cámaras en San Guillermo hace falta, hay que agregar por lo menos entre 50 y 100 cámaras más en todos los barrios, en Pueblo Viejo, en el barrio norte, en distintos lugares, y poner en marcha aquello que Daniel había empezado ya, que era el centro de monitoreo, pero el centro de monitoreo tiene que trabajar las 24 horas con grabación y con gente que sepa monitorear, hay que capacitarla a la gente, porque el hecho, yo lo he visto en Santa Fe, cómo funcionaba el ojo cuando estuve en seguridad, donde la gente va siguiendo determinadas cuestiones, a veces en los movimientos de la misma sociedad, y ahí se van dando cuenta y dan parte rápidamente para que no ocurra, porque la verdad, si uno no previene el ilícito, ya cuando está consumado es muy difícil, ¿no? Pedro, hoy el tema patrullaje, considerás que no alcanza lo que hay hoy, del patrullaje que hace la comisaría, además ha habido un cambio de autoridades en la comisaría Quinta de San Guillermo. No, la policía nunca va a poder patrullar y tampoco hay que pedirle a la policía todo eso. ¿Por qué? Porque en definitiva, la policía tiene que estar también en la calle con su patrullero en determinados lugares, pero tiene que también, de alguna manera, estar atenta a si alguien le informa poder llegar. Y esto me parece que es lo que puede hacer la Guardia Urbana. Hay muchos pueblos, Rafaela lo tiene, Sunchale lo tiene, Ataliba, que es un pueblo chiquitito, tiene Guardia Urbana. Por lo tanto, crearla en San Guillermo, no. Y vuelvo a esto, esto no es agregar cargos, porque ya bastante de la política la gente está renegando. Y uno de los planteos que quiero hacer es bajar el 40% del gasto político. ¿Cómo sería esto? Y hay que bajarlo al 40%, hay que bajar algunos sueldos y algunos cargos en San Guillermo. ¿Pero por ejemplo? Y bueno, yo creo que el Consejo Deliberante tiene que bajar el gasto, porque si no, toda la masa de dinero que se incorporó a la comuna no va a terminar en obras, que es lo que realmente San Guillermo necesita prepararse para el futuro. ¿Es que se va a bajar en dieta, bajar aún más la dieta? Sí, a ver, yo pregunto una cosa. ¿Cuánto gana hoy un empleado de comercio? No mucho más de 30.000 pesos. Y trabaja 8 horas por día, y tiene compromiso, y trabaja al frente de una empresa, o de un supermercado, o de una ferretería. Pregunto yo, no digo que un concejal pueda ganar eso, pero tampoco tiene que ser el doble de lo que gana un empleado de comercio, o más del doble, porque convengamos que eso no termina ahí. Ustedes saben que si un sueldo de 50.000 pesos, hoy de aportes y de gastos, más vacaciones, más todo lo que tiene, más aguinaldo, la persona esa termina duplicándolo. Es decir, si yo hoy pongo 50 en el bolso, y yo hay 50 de extras que se terminan pagando. Por lo tanto, hay que bajar eso, hay que bajar el sueldo también del intendente, o sea, de lo que hoy se está cobrando, y también hay que ver también en algunos sectores, especialmente los cargos políticos, que son bastantes. Yo recuerdo a San Guillermo, cargos políticos, cuando era comuna tenía uno solo, y en la época, inclusive, de Daniel no eran más de 3 o 4. Y hoy veo que hay una cantidad importante que me parece que hay que también tomar medidas con respecto a eso. Hay lugares en que los cargos sean duplicados. Muy bien, hasta ahí la palabra de Pedro Morín, entonces, con algunas de las propuestas que tiene en mente para su candidatura a intendente. Vamos a pasar a otro tema, nos vamos a meter a escuchar la palabra del actual presidente del Consejo Municipal, Gustavo Bañasco, quien se refirió al proyecto sobre lotes en esquinas. Vamos a escuchar de qué se trata. Escuchamos entonces la palabra de Gustavo Bañasco. Bueno, con Gustavo Bañasco, Sonia Martina, Bloque del Justicialismo. Preguntarle a Gustavo Bañasco, bueno, una sesión extraordinaria, bueno, para que le comentes un poco a la teleaudiencia, cómo es el tema de las sesiones extraordinarias, cómo va a ser la mecánica de trabajo en este tiempo del Consejo Municipal. ¿Qué tal? Buen día, Alisandro, y a toda la audiencia. Bueno, poco recordar, digamos, lo que es la legislación, que es el reglamento interno del Consejo, nos marca que en el periodo de enero y febrero existe un receso legislativo, lo cual, las sesiones que se desarrollan todos los martes, eso está por reglamento interno y por resolución, hay una obligación de desarrollarlas desde el mes de marzo, del primero de marzo, hasta el 31 de diciembre. Luego, en esta época de receso, se trabaja con sesiones extraordinarias, cuando hay temas para tratar, temas urgentes, que necesitan ser tratados y aprobados, o por lo menos tratados, como mínimo, se convoca, nos autoconvocamos, digamos, hacemos reuniones previas, diciendo qué temas vamos a tratar, y llevamos adelante las sesiones extraordinarias. También existe la posibilidad del Ejecutivo, del Departamento Ejecutivo Municipal, de pedir sesiones extraordinarias, pero tiene un requisito para que se traten temas urgentes o graves para que se puedan llevar adelante ese tipo de sesiones. Tiene ese requisito la legislación, tanto provincial como el reglamento interno, digamos, si el pedido viene del Ejecutivo. Bueno, en el día de hoy se desarrolló la sesión extraordinaria número 1, en el periodo de receso, donde, bueno, se tocaron distintos expedientes, el más importante que se tenía que aprobar antes del día 15, o sea, de mañana, era una adhesión a la ley provincial de un régimen, digamos, tributario para el cobro y la jurisdicción o la competencia del municipio para tributos provinciales. Y, bueno, después hubo distintos tipos de proyectos que fueron pasando a comisión. Nuestro bloque presentó un proyecto de modificación de la tributaria en la manera de calcular las esquinas a la hora del tributo de la tasa municipal. Es una idea que surge de la necesidad de tener un criterio más equitativo. Se está cobrando por el lado más gravoso de la esquina. En el ejemplo, si tenemos un lote de 10 metros de frente y 30 sobre el otro lado, se está cobrando sobre los de los 30 metros. La idea del proyecto es que eso se quede en promedio para aquellos lotes en esquina y que tengan la particularidad de ser el único inmueble del propietario, tener este beneficio en el cálculo, lo cual va a dar un promedio, en este caso, en el ejemplo que te di, de que se tribute sobre 20 metros y no sobre 30. Bueno, es una idea que se va a trabajar. ¿Esto es como para que tenga menos costo, digamos, para la persona que tiene el inmueble en una esquina? Claro, porque el que tiene inmueble en esquina tiene esta particularidad. Por ahí tiene mucho frente sobre un lado y poco sobre el otro. Bueno, la legislación actual marca que el cobro va sobre el lado más gravoso para aquellos inmuebles en esquina. Bueno, la idea es que aquellos que tengan su único inmueble, ya sea baldío o vivienda familiar, darle esa posibilidad de que promedien entre los dos lados, lo cual, bueno, el resultado del promedio dará los metros lineales para el cobro de distintos tipos de tributos, ya sea la tasa municipal, bueno, si tiene un lote baldío, la sobretasa por baldío, pero bueno, el requisito es que tenga un solo inmueble, como lo venimos haciendo con distintos tipos de ordenanza. Cabe recordar que el lote sobre baldío, la sobretasa sobre baldío, cuando tenés lote único, también, digamos, tiene una exención. Bueno, tratamos de, digamos, de alguna manera, de darle alguna solución a tributaria a aquellas personas que, bueno, tienen un solo inmueble y es de uso familiar. Hablando sobre el tema de pavimentación de algunas calles que también se ha tocado en la sesión de hoy, bueno, ustedes han planteado, o mejor dicho, preguntar qué han planteado con respecto a calles, por ejemplo, de tierra o de ripi. No, bueno, era una ampliación. La minuta no la pudimos ver antes de la sesión, porque, bueno, entre las reuniones, decidir y armar la sesión para el día de hoy, a las 12.30, como se desarrolló, yo pude desayunar de ese proyecto en la misma sesión, lo cual vi que estaba limitado a calles de pavimento porque pedía un bacheo. Un plan de bacheo, sí. Un plan de bacheo, sí. Esas calles de pavimento negro que sabemos que, bueno, ya han cumplido su vida útil y entre el tránsito pesado y el tiempo que tiene la obra y sumado a que el agua no ayuda para que eso se mantenga, se pide ese plan de bacheo y como San Guillermo tiene muchas calles todavía de ripio, me pareció importante también agregar de que también se haga un relevamiento en aquellas calles que puedan tener algún deterioro en las calles de ripiado, sobre todo en los barrios San Benito, Pañuco, bueno, Malvinas, para que sea integral el pedido de la minuta del bloque de Cambiemos, bueno, hicimos esa agregación, lo cual, bueno, beneficia a todo San Guillermo y no solamente a las calles de pavimento negro. Muy bien, hasta ahí la palabra entonces del presidente del Consejo Municipal, Gustavo Bañasco. Vamos a meternos en el deporte, hay que contarte que Unión de San Guillermo en el fútbol mayor ya comenzó con los entrenamientos en esta pretemporada 2020 para afrontar una nueva edición de la Liga Ceresina de Fútbol. Bajo la atenta mirada de Daniel Luque, de Claudio Pulpo González y Rafael Borello, los entrenadores, en este caso Rafa Borello como preparador físico, quien perteneció también al actual, o al anterior, perdón, cuerpo técnico, bueno, con la presencia de refuerzos en este año 2020 que ya venían trabajando también en el mes de octubre hasta el mes de diciembre en esos meses, en esas semanas de entrenamientos que ya tuvo Claudio Pulpo González como entrenador de Unión, con los refuerzos, como te decíamos, la nueva incorporación que se sumará el día lunes al plantel de Unión, hablamos de Walter Wasinger, el Kila Wasinger, más conocido con esa denominación, también Daniel Osorio, hablamos también de Jeremías Guzmán, Adrián Gato y tantos otros chicos que se han sumado al plantel de Unión para comenzar esta nueva dilución entonces en este año 2020. Vamos a escuchar la palabra de los directivos Martín Cincolani, Emilio Hidalgo, quienes nos comentan junto a Claudio Pulpo González, entrenador de Unión, qué es lo que se pretende, cuáles son las ansias, cuáles son las expectativas de este comienzo de la pretemporada y a qué objetivos se plantea llegar Unión de San Guillermo en este año 2020. Escuchamos entonces la palabra de los directivos y del entrenador. Bueno, vuelta a los entrenamientos del plantel de Unión, del fútbol de Unión, bueno, con el entrenador Claudio González, con dirigentes de la comisión, su comisión de fútbol del Club Unión, con Emilio Hidalgo, con Martín Cincolani. Bueno, Martín, volviendo a los entrenamientos, después de lo que habían sido los entrenamientos el año pasado, donde lo habían presentado a Claudio como entrenador. ¿Cómo vuelven? ¿Con qué expectativas? ¿Cómo anda todo? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, sí, como ya se había pautado el año pasado, bueno, tuvimos la suerte de encontrarnos con un gran cuerpo técnico, con muchas ganas de trabajar, con mucha predisposición de los chicos para arrancar atípicamente el año anterior a lo que es el año de la liga oficial, con muy buena concurrencia, como te decía recién, con muchas ganas. Y bueno, ya se había pautado que para esta fecha se iba a arrancar de vuelta y la concurrencia es importante, así que estamos muy contentos y bueno, con las expectativas bien altas como siempre. Y bueno, este año yo creo que para nosotros es un desafío grande por ahí, por los cambios que se produjeron comparando con años anteriores, con un cuerpo técnico nuevo, con decisiones importantes que tomar, con jugadores de afuera, así que bueno, esperemos que sea el comienzo de un gran año. Bueno, Claudio, ¿cómo lo vivís? ¿Cuáles son las expectativas? ¿Con qué sensaciones te has quedado el año pasado? ¿Qué has observado del plantel? Bueno, también algunas caras nuevas que se verán este año. Sí, buenas noches entre todos, feliz año y la verdad que las expectativas son las mejores. Yo soy una persona a los que me conocen muy agradecido, le agradezco a Dios sobre todas las cosas y a los chicos que me han dado esta posibilidad de estar acá en Unión. Me encontré con un club, la verdad, de primera, que se merece estar en los primeros puestos porque nos brindan todos, la comodidad para que nosotros podamos entrenar, el material. La verdad que el material humano, los jugadores, bárbaros, muy predispuestos, los chicos tienen grandes expectativas, que son las mismas que nosotros, queremos poner Unión donde se merece. Y bueno, como dijiste vos y como dijo Martín, la verdad que es muy valorable que vinieron dos meses antes, que eso no pasa, no sucede en todos lados, mucha predisposición. Y también caritas nuevas que a lo mejor se van a ir sumando, que hay muchos chicos que hoy, a pesar de que la concurrencia es muy buena, hay muchos chicos que tienen compromisos asumidos, que son vacaciones o compromisos laborales, que ya en el transcurso del mes se van a ir sumando. Creeríamos que el lunes va a estar el grueso del grupo. Preguntarles, Emilio, ¿cuáles son algunas de esas caras nuevas que ya se habían confirmado como refuerzos el año pasado, en el transcurrir del año, antes del fin de año, y algunos refuerzos que se van a ir sumando con el correr de los entrenamientos? Bueno, buenas noches, como dijeron mis compañeros, comenzamos con los trabajos muy temprano. La idea era comenzar en octubre para que el nuevo cuerpo técnico vaya conociendo a los jugadores y vaya viendo en las posiciones que por ahí hacía falta reforzarnos. Salimos rápidamente al mercado, en el cual contratamos a Jeremia Guzmán, Daniel Osorio, se suma Adrián Gatto, y anoche pudimos cerrar con Walter Wasinger. Son cuatro refuerzos que vienen de Suardi y de Morteros, y además incorporar también de nuevo a Franco Coquio, que creemos que es un jugador importante. Está la vuelta de Joel Orellano, que estuvo su paso en esportivo, y bueno, va a volver de vuelta para pelear el puesto. Y siempre hay caras nuevas, que por ahí, viste, justamente ayer me hablaron chicos de Colonia Rosa, o de mismo de Villa, que quieren venir a probar suerte, y van a ser bienvenidos. Bueno, ya te voy a preguntar sobre alguno de esos nombres. ¿Existe la posibilidad también de que en algún momento se pueda sumar Nego Argañará? ¿Se contactó con ustedes? Tuvimos contactos, pero bueno, nosotros ya habíamos adquirido a Daniel Osorio, entonces... ¿En esa posición? En esa posición, entonces por ahí, viste, puede estar abierto a lo mejor a mitad de año, no se sabe, pero siempre está la posibilidad. O sea que quizás si se hubiese dado antes, es decir, el año pasado, podría haberse dado, digo, porque el año pasado también se rumoreaba, pero finalmente no se dio, se dio lo de Daniel Osorio. Claro, sí, exactamente. Estábamos ahí en contacto, bueno, no se pudo dar, así que, como te digo, va a estar abierta la posibilidad para en un futuro que así sea. ¿Contento con estos refuerzos? Obviamente que sí, salimos al mercado, como dijo antes Martín, es algo nuevo para nosotros después de muchos años, tenemos grandes expectativas, es algo importante para nosotros, para los jugadores también locales, porque le va a servir también para aprender futbolísticamente y en lo humano, así que vamos a tener todas las expectativas para lograr grandes cosas. Claudio, ¿qué te dejan estos refuerzos? Algunos que ya estuvieron entrenando el año pasado, caso de Guzmán, Gato, bueno, se confirmó la llegada del Kila Walter Wasinger, lo conocés muy bien, de la época de tiro, ¿qué te significa esta llegada? La verdad que me pone muy contento, creo que nos hemos reforzado con grandes jugadores, voy puesto por puesto, Jeremia Guzmán es un chico que ha jugado mucho federales, ha estado en el sur, ha estado en Córdoba, ha estado en Morteros, también tuvo paso por Nueve Freire, creo que es un jugador muy dinámico, un gran desplegue físico, nos puede dar mucho, sobre todo por el sector izquierdo, es polifuncional, lo puede hacer marcador de punta, carrilero, muy interesante, Adrián Gato es un chico que lo tuve en Junior, creo que por ahí no explotó, porque faltó minutos, pero él, tanto él como yo, creo que tenemos la mejor expectativa, que acá encuentre su lugar, que se sienta cómodo, que esté feliz, que pueda realmente demostrar lo que es él, así que todas las expectativas, él también está muy comprometido, y ojalá tenga un buen año. Con el tema de Osorio y Wasinger, he tenido la suerte de compartir plantel cuando logramos el ascenso, y son chicos que nos pueden aportar mucho desde el humano, sobre todo las cosas, que son buenas personas, eso es lo que hablamos en un principio con Martín, con Emilio, de siempre sumar al grupo, aparte de las cualidades futbolísticas, que sean buenas personas, buena gente. Creo que estos chicos, todos los refuerzos cumplen con esos requisitos, y te vuelvo a repetir, en el caso de Wasinger y Osorio, son jugadores que han ganado ascenso, que tienen campeonato, y creo que eso es contagioso, y siempre, como yo siempre digo, hay que pensar en cosas grandes, para traer cosas grandes, y estos chicos saben, o hablan el mismo idioma que yo, tienen sueños, ellos quieren venir, tratar de salir campeón, no te voy a andar con vueltas, es la expectativa, cuando logramos Wasinger, ¿es la expectativa Pulpo? Sí, es la expectativa, uno sueña siempre lo mejor, el campeón es uno, puede ser nosotros, que ojalá así sea, Dios lo permita, o otro, pero nosotros vamos a entrenar, como para lograr ese objetivo, y tanto los chicos locales, recién hicimos una reunión, y todos estamos compartiendo, la misma idea, estamos en la misma sintonía, entonces yo creo que, como siempre digo, no hay que ser reiterativo, pero dirigente, cuerpo técnico y jugadores, estamos todos alineados, y así más fácil, el grupo está fortalecido. Agradecerle muchísimo a todos. No, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muy bien, salimos del deporte, por un momento, vamos a escuchar la palabra, del concejal, de lo que cambiemos, Leonardo Piovano, quien cuenta detalles, de lo que fue, la sesión extraordinaria, del día martes, escuchamos entonces, a Leo Piovano. ¿Cómo te va Alessandro? ¿Cómo andás? Vos y toda la audiencia. Bueno, como te venía contando recién, este, hoy tuvimos una extraordinaria, debido a una ordenanza de adhesión, a una ley provincial, la cual le permite al municipio, tener un ingreso mayor, en los impuestos provinciales, como te explicaba antes, los impuestos se cobraban, iban a las arcas de la provincia, y volvía un porcentaje, a la municipalidad. Hoy se van a cobrar esos impuestos, acá en la municipalidad, el porcentaje que va a recaudar la municipalidad, va a ser mayor, y más rápido, porque como lo cobra la municipalidad, no tiene que ir hasta las arcas, de la provincia, y después volver. Eso fue el principal tema que motivó la sesión extraordinaria de hoy, este, bueno, fue un proyecto que presentamos los seis concejales, y, y bueno, fue tratado en una reunión anterior a la comisión, a la sesión extraordinaria, entonces nos sacamos, despejamos todas las dudas, y, bueno, y por eso se aprobó. Y después, bueno, como te contaba, también entró un proyecto de veredas, para el loteo pañuco, de parte del Ejecutivo, que eso pasó a comisión, para seguir evaluándolo, entró una minuta que habíamos presentado desde nuestro bloque, para hacer un plan de bacheo, un relevamiento de todas las calles de San Guillermo, y empezar, con un plan de bacheo, con el material adecuado, a lo cual, en la sesión, el bloque del justicialismo, sumó a la minuta, también, que se haga un relevamiento de las calles de Ripio, las que necesiten, para saber cuáles son las que por ahí necesitan mantenimiento, para hacerlo. Después, bueno, también, se aprobó un dictamen de, un dictamen de comisión, que venía de Comisión de Obras Públicas, para formar un grupo de negociación para el área de servicios, el cual, bueno, se había tratado también en comisión, perdón, y se, y se agregó que la comisión, nosotros pedíamos, que se forme un grupo de negociación para el área de servicios, ubicada, cerca de donde hoy es la estación de servicio Acción, y se agregó en la comisión, que también está integrada, por dos concejales, perdón, por un concejal de cada bloque de la comisión de obra pública, aparte del secretario de gobierno, el secretario de obra pública de la municipalidad, y un miembro del Centro Comercial Industrial y Agropecuario. También entró un proyecto del justicialismo, para hacer una reforma en la tributaria, para los lotes de esquina, todos sabemos que los lotes de esquina, por ahí pagan doble contribución, muchas veces, por ser esquina, a veces tenés beneficio, y en otras cosas tenés, se complica, y bueno, es un proyecto que también entró en la comisión de Hacienda, para ser tratado y evaluado, cada modificación que se hace de una tributaria, tiene que ser bien evaluado, porque bueno, tiene que ver con lo que le ingresa al municipio, y uno siempre quiere tratar de que para el municipio sea lo mejor, como para la gente también, en este caso también se piensa mucho en la gente que tiene lotes en las esquinas. Y bueno, otra cosa... Tema pavimento, Leo, digo, pavimentación de algunas calles, que llegaría el dinero por parte de provincia, digo, después, la pavimentación que se vendría en la avenida 9 de Julio, en Barrio Norte. Sí, hay una ordenanza para abrir el libro de oposición a la contribución por mejora de 3 manzanas, perdón, 3 cuadras que se van a hacer de pavimento, un proyecto que en realidad ya fue aprobado por este consejo, de un dinero que entra de 6 millones, de 6 millones, no me acuerdo perfectamente el monto, pero en 6 millones hay algo que iban a entrar para pavimentar, un proyecto que vino en su momento del Ejecutivo, que era la calle Catamarca, Aleman, Luis Agote y 9 de Julio, que en su momento eran 4 medias cuadras, y se resolvió hacer 2 cuadras completas de la 9 de Julio. Ahora entró para hacer la contribución, para abrir el libro de oposición, pero bueno, se sigue tratando en comisión, eso en realidad es para poder empezar con el cobro y así generar un fondo rotativo para poder seguir haciendo obras. Cuando se hacen las calles de pavimento, por lo general es todo por contribución, por mejora, y no es dinero que viene de la provincia para hacer la cuadra de pavimento. En este caso, como es un dinero que viene de provincia, también se cobra la obra, pero se pretende hacer un fondo rotativo para tener dinero para ir adelantando en otras calles que haya que ir haciendo. Eso hoy está en comisión, se debatió esta mañana de nuevo, por ahí del bloque del justicialismo quieren un poco más de información, porque en realidad lo que viene en este proyecto es que se dan unas cuotas diferenciadas según el tamaño del lote, o sea, hasta 10 metros hay 40 cuotas, hasta 15 metros hay 60, de 15 a 20 hay 90 cuotas, y más de 20 metros hay 120 cuotas. Eso por ahí del bloque del justicialismo generaba un poco de dudas, ellos quieren más información, por eso se derivó a comisión, perdón, siguió en comisión, no se logró un dictamen de eso, y bueno, esperamos que igual en estos días seguir tratándolo, le sugerimos nosotros a la Secretaria de Obra Pública que venga con un informe detallado de lo que ingresaría si todo fuera de 60 cuotas, o como está la ordenanza con las cuotas diferenciadas, como para que, bueno, se pueda seguir evaluando y acelerar el tema de la ordenanza para no demorar el ingreso de dinero a la municipalidad. Muy bien, continuamos con más información, vamos a detenernos en información que ocurrió en las últimas horas con una denuncia sobre estafas telefónicas en nuestra ciudad y también en la ciudad de San Cristóbal, vamos a contarte detalles de lo que ha informado la unidad regional 13, donde el personal policial está investigando una serie de hechos de estafas ocurridos en dos localidades del departamento, en este caso San Guillermo, como te decíamos, y la capital, San Cristóbal, donde, bueno, en nuestra ciudad, un hombre de 53 años, denunció que el día martes su hijo publicó a la venta de su auto particular a través de las redes sociales, dejando su número de celular para cualquier tipo de consulta. La maniobra se perpetró a través del llamado telefónico que recibió su hijo a su celular, donde un hombre que se identificó y dijo domiciliarse en la ciudad de Rafaela, le manifestó que estaba interesado en el rodado y que le iba a abonar el importe del vehículo mediante una transferencia bancaria, pero para ello necesitaba que le facilite un número de cuenta brindándole la de su progenitor. Ahora más tarde lo llamaron desde el Banco Macro informando que no se había podido terminar de concretar la operación y que debía acercarse al nuevo Banco Santa Fe, donde nuevamente recibe un llamado por parte del estafador quien le indicó los pasos que debía realizar. Una vez finalizada la operación se dio cuenta que en vez de recibir el dinero ellos se lo habían sacado. Una estafa similar se consumó en la ciudad de San Cristóbal, interviene en la causa el fiscal de turno, del Ministerio de la Acusación. Entonces, bueno, algo de la información que tenemos en estos momentos sobre la estafa que ha ocurrido en nuestra ciudad y como decíamos, caso similar ocurrido en la capital de nuestro departamento, en la ciudad de San Cristóbal. Vamos a continuar con más información. Llegan las carnavalerías 2020 de la Escuela de Osamba a nuestra ciudad con una entrada general de 200 pesos en la primera presentación, mañana sábado por la noche. Vamos a escuchar la palabra de directivos, de integrantes de la subcomisión, de gente de la Escuela de Osamba. Entonces, ¿qué nos van a contar detalles de lo que se viene en la primera noche de carnavalerías? Sí, ya se vienen, ya es un hecho. Ya la gente que anda por San Guillermo en las vueltas ven que, digamos, se está pintando el, digamos, con sódromo, como se llama, y lo estamos con la iluminación y todo lo que es puesta en marcha para que realmente mañana, que el tiempo nos va a acompañar, va a ser una noche espectacular y como siempre pedimos el apoyo de todo el público sanguicermino y de la región porque lo veníamos hablando y lo hablamos siempre, es mucho el esfuerzo que la institución hace para tener carnavales, para que San Guillermo tenga carnavales, así que esperemos estar a la altura como todos los años están, agradecerle a las chicas de la subcomisión, a Luis por enseñar lo que es carnaval a bailar, así que, bueno, esperemos que mañana las calles llenas de gente, que la gente venga con ganas de aplaudir y que sea una linda noche. ¿Cuáles son las expectativas, Alfredo, para este año comparado con años anteriores? Bueno, las expectativas siempre es mejorar lo que venimos haciendo en el tema comparsa, en el tema carnaval, realmente hay unos trajes hermosos, espectaculares, es de, digamos, siempre damos el ejemplo y siempre estamos contentos porque hay más de 150 integrantes de la Escuela de Osamba Grande, muchos chicos, muchos chiquitos que bailando en Carumbé, que después, bueno, Fiore va a decir las cantidades, eso nos pone contentos porque estamos trabajando bien y el esfuerzo que hace Luis con el grupo de la subcomisión, con el grupo de comisión de damas en armado de trajes, en vestimentas, en la puesta en marcha, de ir innovando, yo creo que vamos a ser una de las mejores comparsas del departamento de San Cristóbal, eso estamos seguros que somos así, pero bueno, siempre apostamos a que la gente mañana a la noche venga a colaborar con un precio de entrada módica, con precios de bares módicos para que todo el público sanguillermino pueda venir a los carnavales. Inversiones para estos carnavales, Alfredo, porque la iluminación ya está, esta iluminación que queda permanente en calle Candioti, ¿qué se agrega? ¿Qué otras cositas tienen que preparar? Sí, bueno, uno por ahí cuando hablamos de números asustan un poco, la iluminación sí, hay unas columnas puestas en el monedal Candioti, pero hay que poner tres veces más de lo que se pone, nosotros ya contamos por todos los años que se hacen carnavales de, digamos, reflectores, gimnasia, pero todos los años vamos mejorando porque para que realmente los trajes brillen como tienen que brillar hay que tener una muy buena iluminación. En esto dejame agradecer a Boscarol, a Nilo Boscarol que siempre nos cede gratuitamente unos reflectores LED a la Municipalidad de San Guillermo porque estuvimos poniendo varias columnas porque nos están pintando de blanco para que las chicas brillen, así que es un trabajo en equipo que principalmente es el club pero bueno, todos los años vamos invirtiendo y vamos mejorando porque realmente así se hace para que la escuela brille. Precios de entrada, ya un poco habíamos comentado cómo venía la mano para los socios, para el público en general. Sí, bueno, el precio de la entrada por esta noche, digamos, por la noche de mañana es de 150 pesos al socio y de 200 pesos el público en general. Los menores de 14 años en adelante tiene un costo de entrada como mayor y la entrada del socio tiene que ser sacada hasta el sábado a la tarde en la portada del club. Esa misma noche por más que un socio quiera sacar la entrada no la puede sacar, tiene que venir a sacarla en el transcurso de hoy y del día sábado. La segunda noche no tenemos precio de entrada porque queremos ver cómo nos va la primera noche de carnavales y siempre apostamos a que la gente apoye, que la gente colabore y por ahí ver si podemos bajar el costo de la entrada para que nadie se quede sin ver la Escuela de Zamba. Por eso mismo estamos trabajando noche por noche hemos contratado un grupo de Cuarteto de Córdoba que es la fiesta un grupo que ya vino a San Guillermo en fiesta del camping en carnavales pasado realmente le ponen mucha onda es un grupo muy conocido y bueno por eso mismo hemos dicho de cobrar este fin de semana 200 pesos la entrada general que si nos vamos a otras localidades estamos bastante accesibles nunca es bueno compararse pero bueno nosotros queremos estar como siempre dijimos que los carnavales sean populares y que nadie quede afuera porque esto no es simplemente el joven que viene a ver el grupo musical sino que viene el tío, la tía, el abuelo y los padres de las chicas que vienen a bailar. Muy bien entonces vamos a recordar también que aquellos que son socios del Club Unión tendrán tiempo hasta mañana por la tarde mañana sábado por la tarde para retirar su entrada con un costo de 150 pesos caso contrario deberán abonar 200 pesos de entrada general el sábado por la noche cuando se acerquen a las carnavalerías vamos a contarles también para ir cerrando este noticiero de la televisión cooperativa hoy por la noche 21 y 30 horas en el estadio del Club Unión Unión de San Guillermo en el básquet mayor recibe a San Lorenzo de Tostado con la necesidad imperiosa de ganar de sumar de a dos puntos como es en este caso en el básquet con un rival directo en la lucha por intentar clasificar a lo que serán entonces los play-offs de esta copa de la provincia en la cual Unión está compitiendo después tendrá más rivales de los próximos cuatro partidos contando el de esta noche tendrá tres de local una oportunidad que debe aprovechar el equipo de Marcelo Mengoni si quiere clasificar entonces a lo que serán las próximas instancias nos vamos a reencontrar será transmisión de la televisión cooperativa estaremos filmando estaremos relatando para luego en los próximos días estar emitiendo lo que sucede esta noche entonces en el básquet de Unión de San Guillermo nos vamos a reencontrar el próximo lunes con mucha más información por la pantalla de la televisión cooperativa los esperamos a partir de las 12 y 30 al mediodía la televisión cooperativa es un gran la televisión cooperativa Gracias por ver el video.